La sucursal oeste de la empresa provincial de la energía de Santa Fe informa que este martes se interrumpirá el suministro de energía eléctrica en el horario y zonas que a continuación se detallan. Horario 14 a 14.20 horas. Primer sector, desde calle Callao hacia el sur hasta calle Colombia y desde Juan B. Justo hacia el oeste hasta Ovidio Lagos. Segundo sector, desde calle Julio Arroca hacia el sur hasta calle Castelli y desde Ovidio Lagos hacia el oeste hasta calle San Lorenzo. Sector 3, desde Avenida Santa Fe hacia el sur hasta calle Valcarce y desde Aristóbulo del Valle hacia el oeste hasta calle Sarmiento. Sector 4, calle Rawson entre Cochabamba y Libertad, Vereda Sur. Calle Rosario entre Bolívar y Rawson, Vereda Este. Sector 5, barrio Lomas del Este. Clientes puntuales, Aeroclub, Ormitec SRL, Mosconi, Nova Sociedad Anónima y Tunkelen. Motivo, reconfiguración en líneas aéreas media tensión.